¡Suscríbete al canal! De visitas a los clubes, empezamos con la ciudad de Guadalajara Y la intención es intercambiar puntos de vista Saber cómo le podemos ayudar más a Atlas Cómo nos pueden ayudar también en Selección Nacional Espero que nada, mucha comunicación Porque para que un jugador esté en Selección Nacional Tiene que estar muy bien en su club Entonces, que sepa el jugador que lo estamos viendo Que estamos al pendiente, que le queremos ayudar Al igual que su club Así como bien dices, hace mucho tiempo ya que Atlas viene trabajando bastante bien con sus fueras básicas Es un equipo formador prácticamente Que bueno, se nutre de jugadores de la cartera Que tiene algunos jugadores importantes De otras partes internacionales Pero sobre todo esa base de jugadores nacionales Es la que hace fuerte este equipo